Muy buenas mis jueves solenas y bienvenidos al juego del rap Los packs lo estáis viendo fácil porque os lo aseguro he intentado esta canción muchas más veces Me quedo atascado en el gun De ahí no paso, no paso O sea, empiezan a subir las flechas de una manera que soy incapaz de tocar O sea, fíjate que hasta con capi o con la bomba lo pasa Es que no paso, no lo consigo, a ver si consigo hacerlo mejor De verdad, no lo consigo Mola que tiene animación en este caso Aquí ya estaba sufriendo yo, eh Literalmente Mola que con capi o con la bomba lo que le dislo ¡Gracias! 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 ¡Es la mejor canción! ¡Está que hablando! ¡Aquí no ha pasado! ¡De verdad! ¡Soy incapaz de hacer esta canción, tío! ¡A ver ahora! No sé si hay variación, ¿eh? Diría que en el mod que jugaba yo, fácil y normal, iba a la misma velocidad, ¿eh? Porque aquí sí que se nota un poco... ...por ahora me la de me ha pasado. ... ... ... Te da la ventaja eso, no os habéis fijado que esos rayones grandes... ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Yo ahí no había llegado! Cómo se nota que rápido no lo hacías. Ya, ¿no? Aquí ya había muerto yo. Ahí ya habría muerto yo ya. Venga, 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 venga. Joder con el botón... Me equivoco siempre, tío, con el botón de abajo. No sé cómo me pasa. Pero me pasa siempre con el botón de abajo, tío. A ver... Es igual, mira, me da igual haber fallado todas esas. Lo he hecho... De verdad, no lo hubiera hecho. El normal no lo hubiera hecho. Habría pasado. A ver qué pasa ahora. ¿Nojones? ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia... ¡Eh, eh, eh! ¡Pico! ¡Ja, ja, ja, ja! Se habría puesto... Se habría puesto dura, eh, la chica, eh. ¡Mire de fondo el pico! ¡Me está ayudando! Bueno, es que pico... Se supone que... ¡Coño! No, no puedo hablar... No puedo hablar... No puedo hablar... No puedo hablar... Pico y Weyfried eran novios, así que... Se pone muy contenta cuando... Cuando acierto. ¡Dale, dale, pico, dale! ¡Protégeme, amigo! ¡Pi! ¡Mierda! Soy tonto, soy tonto, de verdad. Muy tonto, eh. Muy tonto. ¡Hostia! ¿Se pone a hablar en mitad del rap? La chica está cantando conmigo, ¿no? ¡Épicas batallas del juego del rap! No, no lo hago en normal, no lo haría. Es normal, no lo hago. Ni de coña. Ni de coña lo hago en normal. Pero ni de coña. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Elemon! ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué veis más? ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El senpai! ¡Están haciendo... ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, qué trailer más bueno, ¿no? La comunidad, es que la comunidad de este juego, la verdad que... Entre K... A ver, entre K ha sido tóxica. Y han sido buenos. Hay mods muy buenos, pero... Ha habido gente muy tóxica también, ¿eh? En esta comunidad. Me parece un trailer guapo. ¡Hostia, ¿cuántos? Bueno, vale. Ahora termino ya el trailer. ¿Hola? Ah, no, no, que es el trailer. ¿20, no es? ¡Hostia, 20 meses nuevas, chaval! ¡Estos jugadores! Bueno, claro, esto será un Kickstarter, ¿no? Para que vaya a Stinson. Esto será el trailer de... ¡Pobre! ¿Qué cojones? Estos son todos los nombres. Si me quito los cascos es porque se oye mucho. Sí, un Kickstarter. A ver, está bien. Y me extrañaba a mí que no fueran a... a vender el juego de alguna manera. Me extrañaba muchísimo. Muchísimo me extrañaba. ¿Algo más? Casi como una especie de post-crédito. ¿No? ¿No? Vale, pues en teoría esta ha sido toda la historia. Esta ya sí es toda la historia que hay. Lo ha confirmado la... Lo ha confirmado los créditos. A ver, van a vender... No, no... 20 meses nuevos. Pero vamos a ver si yo seguiré jugando con mods que me han gustado. Es que el juego me gusta, la verdad. El juego me gusta. Es difícil. O sea, este es... Bueno, hasta ahora esta ha sido la única canción que la he tenido que hacer en fácil. Todas las demás las he hecho en normales. Incluso los mods los he hecho en normales. Esta ha sido la única canción que no he sido capaz de hacerlo en normal. ¿Que no pasa nada? Que no tengo que por qué demostrar nada a nadie. Pero bueno, era simplemente eso. Con esto y un bizcocho, gente. Empezan la época de los mods.